Yo tengo un bote del tamaño de un crucero Que anda con novias con más trasero que el cerebro Una mansión tan grande como el Choliceo Pero vacía como una playa en el invierno Si ya lo han dicho otras canciones lo reitero Que soy tan pobre que solo tengo mi dinero No puedo comprar en una tienda amor sincero No hay quien me lo venda y es lo único que quiero Sin eso que va, sin eso ni amar No tengo nada, nada de nada No puedo cambiar tus besos por un banco entero Sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo Te digo que va, te digo mi amar No tengo nada, nada de nada Todo me sobra Si tú me faltas Tengo un anillo de piedra lunar No me lo quieres aún aceptar Quiero llevarte al altar y no puedo No te convence mi amor verdadero Más asesores, más abogados Que amigos con lo que irme trago Estoy más solo que la propia luna Ay tú tienes la cura y no puedo comprar en una tienda amor sincero No hay quien me lo venda y es lo único que quiero Sin eso que va, sin eso ni hablar No tengo nada, nada de nada No puedo cambiar tus besos por un banco entero Sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo Te digo que va, te digo mi amar No tengo nada, nada de nada Todo me sobra Si tú me faltas ¡Hombre! 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 Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría, alegría 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 en este mes contigo todos los lunes para ese viernes con el tema así conmigo siempre